Bueno, nos piden hacer una hoja de cálculo como esta Donde tenemos que llevar una contabilidad, ¿vale? Vamos a ver como se hace una hoja que tiene una contabilidad Este es el aspecto que tiene que tener sin nada Y luego conforme metamos cuenta vamos a ir viviendo como va cambiando, ¿ok? Entonces lo primero que nos piden, yo voy a ir por los criterios de corrección Importar archivo CSV, que ya lo hemos descargado en el escritorio, está por ahí el enlace Le doy a datos, desde texto Y lo guardo en el escritorio Y tengo cuadrocuentas.csv Le doy a importar y me dice cómo lo va a delimitar Pues parece que lo delimita por punto y coma, ¿no? Pero espacio de nuevo no Siguiente Y aquí me piden qué carácter lo separa Lo separa el punto y coma, más claro que el agua Esta pantea me voy a descargar una, esta es el formato Formato ninguno, finalizar Me lo voy a colocar aquí Entonces yo puedo poner aquí, en la hoja 1 Cuentas Y yo tengo el cuadro de cuentas ahí A ver qué más me van pidiendo Ordenar cuadro de cuentas por código Vamos a ver, yo tengo aquí un cuadro de cuentas Con varios niveles ¿Vale? Entonces yo tengo que ordenar esto Por código Es decir, pero por código de cuentas en el nivel 3 Que son las cuentas que van ahí al final de la contabilidad Estos son grupos ¿Vale? Entonces voy a seleccionar todo esto Y lo voy a ordenar por la columna E ¿Vale? Ordenar Por Nivel 3 No me dicen por qué Ordenar cuadro de cuentas por código Por la Nivel 3 Que es la columna E Ordenar según los valores De menor a mayor Aceptar Voy a estar ordenando ¿Vale? Ya son los segundos que me piden Bueno Voy guardando Y voy a ver que es lo siguiente que me piden Ocultar columnas del cuadro de cuentas Para lo mejor tengo que ocultar esta Pero vamos, ocultar columnas, no sé cuál me piden Pero voy a dar botón derecho Ocultar Fuera Si la quiero ver otra vez, selecciono esto y esto Botón derecho Mostrar ¿Vale? Vamos Lo voy a ocultar Porque me lo piden Pero vamos Ocultar ¿Qué más me piden? Proteger hoja contra modificación Pero no contra selección Ya selecciono la celda Ya veo donde está proteger Para que nadie la pueda modificar Para proteger Nos vamos a la pestaña a revisar Le damos a proteger hoja ¿Vale? Nos piden Nos podemos poner hasta una contraseña Pero bueno, no la vamos a poner Y solo vamos a permitir Seleccionar celda Pero nada más Ni aplicar formato Ni insertar fila Ni modificar Nada Solo seleccionar ¿Vale? Le doy a borrar Me dice que es de solo lectura Y no se puede modificar ¿Vale? Otra cosa Una vez hecho eso Vamos ya al diseño de la hoja Vamos a poner por ejemplo La hoja 2 Vamos a llamar Diario Diario Y tiene que tener Más o menos este formato Debe haber Suma Va a tener Una Vamos a ver cuántas columnas Tiene que tener Una para el dinero Dos Tres Cuatro Cinco para la Seis Siete Ocho columnas Ocho columnas Y en la primera Tiene que estar Todo Junto No Todo junto No A ver Bueno A ver Como ponemos El debe y el haber Para que quede bonito Con estas dos juntas Por ejemplo Botón derecho O dejar Combinar por aquí A ver Combinar Estas dos también Entonces ponemos Debe A ver Esto le ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un borde inferior Luego veremos Restos Los bordes Ya está Más cerca Luego suma Y suma O sea que aquí Hay que poner suma Luego haremos la fila Un poco más ancha Suma Suma Y esto Tiene que pegar A la derecha ¿Vale? Luego Luego calculamos La celda Pero esta fila Tiene que tener Un borde a la izquierda Si le puedo De aquí Y decirle Que tiene un borde Perdón A la derecha Y este Tiene un borde A la izquierda ¿Vale? ¿Qué más? Luego lo puedo Poner muy bonito Eso ahora mismo No es mi preocupación Suma Suma Este que sale Un poquito más ancho Ponerle un borde Por debajo También Un borde inferior Vamos a ponerlo grueso Por cambiar ¿Vale? Entonces podemos poner Otro tipo de letra Como viene ahí Pero vamos Eso no es Lo importante Ahora ¿Vale? Ahora Los criterios Ojo con nombre Descriptivo Y colores Formato personalizado De código de cuenta Vamos a ver ¿Qué es el formato Personalizado De código de cuenta? Que yo al meter Un código de cuenta Aquí no Lo voy a meter aquí Sí Me tiene que salir Entre paréntesis Y luego la fecha Aquí arriba La fecha Va en la Una, dos, tres Cuatro En la cuarta Y ahora Vamos a lo bonito Cuando se escribe una fecha Es decir Cuando se rellena esa celda Tiene que Subrayar De alguna manera Las celdas Que están al lado Y si no se escribe nada ahí No lo tiene que hacer ¿Vale? Vamos a ver Cómo se hace Bueno Tenemos que aplicar Si esta celda Como viene en el ejemplo Si esta celda No está vacía Quiere decir Que hay una fecha Entonces subrayo Esto y esto ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues selecciono Estas dos Y estas tres Que son las que quiero subrayar La de la fecha no Y la aplico En formato condicional Que dice que Nueva regla Utilizo una fórmula Que termine las celdas Para aplicar formato Pues la fórmula es Que no Este blanco Si no está blanco La celda Esta de en medio La de tres Entonces tiene que aplicarle Un formato ¿Vale? No le he dicho el formato Administrar regla Formato Inferior Aceptar Aceptar Como está vacío No sale nada En cuanto pongo una fecha Sale el formato Lo se ha aplicado aquí Vamos a ver El formato Como está definido Esto no es A3 la celda D3 Bueno pues esta fórmula No hace caso Esa condición Vamos a hacerlo de otra manera Vamos a seleccionar Dos nada más Esta regla Fuera Vamos a añadir una regla Seleccionando la celda Si no es blanco Si no es blanco D3 Me quito el dólar Porque tiene que valer Para cada fila Vamos a añadir una regla Vamos a añadir una regla Si no es blanco Se queda en blanco Y si le pongo cualquier cosa Pero solo es esa No tiene que ser solo esa Tienen que ser las dos Y he seleccionado las dos Vale Voy a quitar dólar Vamos a ver Vamos a aplicar el formato condicional De modo que si esta celda no está vacía Se pone un subrayado abajo Aquí Y en estas tres Vamos a empezar con estas dos Formato condicional Administrar regla Nueva regla Perdón Utilizar una fórmula Una fórmula Y la fórmula E Dólar 3 A ver si se lo traga Entonces cuando esto no es vacío Subraya las dos Y tres cuartos lo mismo Con estas tres Formato condicional Administrar regla Para selección actual Vamos a establecer una nueva regla Que depende de la celda Que depende de la celda Y depende de la celda Si no es blanco Voy a poner 3 3 cuartos lo mismo Subrayado abajo Vale Ahí está Ahora Voy a copiar Voy a copiar Voy a copiar Y voy a pegar formato Botón derecho Pegado especial Formato Vale Vamos a ver si mantiene el formato condicional Condicional o no Si yo escribo aquí Un 4 No ¿Por qué? Porque lo único que hace el formato condicional Es para La celda a la que le he puesto el dólar ¿Vale? Esta hoja Pero claro Esta celda Claro Ha copiado el formato Al pegarlo El formato Ha pegado esto Pero solo para la celda de 3 Tiene que ser Para la correspondiente ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que cambiar? Pues Tenemos que poner aquí Si es blanca la celda correspondiente Tendrá que cambiar Pero no todas Esta es la 16 Sino Solo la 3 ¿Vale? Entonces En los formatos condicionales Hay que decirle Esta hoja Estas dos están muy bien Ahora estas dos Están por pegarle ¿Vale? Porque me la ha copiado El 16 Entonces le tengo que decir Si no es blanco Pero no de 3 No Esta de 3 Entonces Lo que se tiene que subrayar Es E3 Hasta G3 Para que se arrastre la fórmula Si no No se va a arrastrar Cuando yo copio el formato Siempre va a depender de D3 Y no va a cambiar La fila correspondiente ¿Vale? Y aquí también tengo que poner D3 Sin dólar Entonces Al principio esta funciona Y ahora Si yo copio este formato Copiar Y lo pego aquí Pegado especial Formato Efectivamente Me pega el formato Ojo cuidado Los que no tienen No tienen file Los que si tienen Si la tienen Ahora Me pega el formato Vamos a ver ¿por qué no se unirá ya ahora la 4 y la G? pues habrá que montarle que ahí sale el 2007 entonces no lo hace, sin embargo la fórmula está bien puesta bueno, una cosa otra cosa que ponga el código de cuenta y al lado un nombre ¿vale? si yo escribo aquí un número de cuenta, me lo tiene que poner entre paréntesis eso es un formato, normal y corriente le puedo dar al botón derecho, formato de celda y establecer ya un formato nuevo, ¿vale? personalizado, donde le ponga vamos a ver tengo que crear un nuevo aquí están los formatos que puedo poner pero yo quiero uno nuevo para introducir un formato personalizado en una celda lo único que haceré voy a seleccionar todas botón derecho formato de celda y aquí en personalizada escribir, borrar estándar y escribir el formato los formatos tienen mucho diseño, pero bueno aquí compone paréntesis, tres almohadillas las almohadillas representan números ¿vale? entonces quiere decir que como máximo va a tener tres números, cuatro números, cinco números tendremos que ver las cuentas, cuántos números tienen para poner el número de almohadillas correspondiente ¿vale? tienen hasta cuatro, ¿no? pues entonces yo pondría formato de celda cuatro almohadillas ¿vale? y aceptar muy bien y aquí tres cuartos lo mismo ¿vale? porque en el formato me dice que no, es el anterior justo botón derecho formato de celda personalizada y ya está ¿vale? ahora tenemos que hacer que busque que al escribir yo un número de cuenta busque aquí en el cuadro de cuenta la cuenta a la que corresponde y la ponga ¿vale? para que me busque en la tabla de cuenta según el número de cuenta que yo ponga aquí tengo que usar la fórmula buscar v buscar en vertical valor buscado me voy a buscar este valor en la primera columna de la matriz buscar en que va a ser todas las cuentas que tengo ¿vale? hasta ahí le doy a intro y luego no se la ha tragado tengo que decir que he tenido que buscar de aquí al final ¿vale? le pongo punto y coma y luego le digo que busque en la columna 2 es decir va a dar las letras del número de cuenta que está en el 1 le doy a intro y no pone nada ahora si yo pongo aquí por ejemplo una cuenta que exista por ejemplo la 7991 inmediatamente me va a poner la cuenta ¿vale? esta fórmula la puedo arrastrar pero tenemos un pequeño problema ya que me pone algo si no hay nada entonces yo le tengo que decir oye usa una fórmula así si la celda anterior la B3 está vacía o si es blanco B3 no me pongas nada ¿vale? y si no búscame búscame la celda ¿vale? entonces al arrastrarla si encuentra que la celda a la izquierda está vacía no va a poner el error ¿vale? que queda más bonita así y en esta tres cuartos lo mismo igual si esta celda está vacía si es blanco F3 tiene que poner nada comilla a comilla es cadena vacía y si no tiene que buscar buscar V valor buscado tiene que buscar este valor en el rango este que tenemos aquí en la columna 2 ya está esa fórmula también está ¿a qué más me piden? bueno me piden formato de moneda de fecha alineación formato de moneda de fecha alineación formato de moneda iría aquí ¿no? formato de moneda va aquí todo esto botón derecho formato de celda moneda y elige si quiere que te salgan rojo habría que ver si va a salir negro le voy a dejar esto y esto esto que tiene que llevar moneda es este ¿no? pues lo mismo botón derecho formato de celda la moneda luego ¿qué más me piden? ya se parece el color de la suma del débil y del haber vamos a ver aquí arriba tengo que sumar todo el débil y todo el haber y tiene que estar en negro si está normal el principio está en rojo bueno vamos a sumar esto sería igual a suma de aquí hasta abajo de esto yo me voy a quedar aquí y esto es lo mismo suma de todo esto ¿vale? y ahora viene lo bonito ahora hay que poner si hay un descuadre hay que ponerlo ¿vale? entonces yo creo que tengo que meter una fila aquí que no la he metido la voy a meter insertar en toda una fila y aquí tengo que poner ese mensaje entonces voy a coger todas estas celdes y las voy a combinar combinar y centrar y ahora tiene que poner si si una condición si esta celda es igual que esta no tiene que hacer nada comilla comilla ahora si no tiene que poner lo que tenga que poner atención descuadre y también depende de si uno suma más que otro y uno suma más que que uno si entonces tengo que ver si otra vez si a3 es mayor que h3 es que el debe es mayor que la ver descuadre el debe suma comilla ampersand eso quiere decir que voy a hacer una cuenta ahí esto menos esto más que la ver y ahora que no pasa nada de esto es que h3 es mayor que a3 entonces tengo que poner descuadre el haber suma h3 menos a3 más que el debe cierro comillas cierro paréntesis cierro paréntesis ya está entonces si yo pongo aquí por ejemplo 100 ala y si pongo aquí 300 o lo mismo las colorines y eso yo creo que es fácil ponerlo no voy a explicar a ver que nos falta ya formular las guianidades lo que vamos a hacer evita mensajes de error también fijar líneas que se me queda nada más que filar líneas fijar filas que se repiten y movilizar paneles fijar filas que se repiten el debe y la vez se repite y la suma también pues selecciono las 3 botón derecho donde se fija esto es un motor de célula a ver vista está por aquí aquí está basándose la selección no la fila superior sino estas 3 vale cuando yo me mueva ups se ha quedado en la hoja yo no quería eso deshacer no eso no es lo que yo quería voy a darme a empezar movilizar paneles otra vez y ahora voy a seleccionar estas 3 filas y le voy a dar otra vez a inmovilizar paneles no hasta los 8 no quiero puedo mover esto que son los paneles los que le da la gana a ver como un hoyo esto para arriba no no igual es lo que yo quiero hasta cierto punto pero es que me lo hacen el oso y yo no quiero en el oso ahora voy dividir lo puedo hacer también con dividir me quedo aquí y esta me la llevo fuera con lo cual la hago desaparecer a ver es que dividí tampoco lo que me están pidiendo porque ahora lo divido y aquí veo pero aquí vuelvo a ver la misma yo no quiero eso no vamos a ver ya está y para inmovilizar paneles lo que tengo que hacer me pongo selecciono la fila que está debajo de lo que quiero inmovilizar y le doy aquí inmovilizar paneles inmovilizar y entonces me sale una línea aquí sombreada cuando me muevo y paso para abajo la línea 1, 2 y 3 la respeto con lo que puedo estar viendo el sardo de escuadra y todo siempre ¿vale? y ya es ponerlo bonito poner colorines y esas cosas pero lo básico lo hemos hecho ¿vale? la fórmula gorda y habría que revisar por qué aquí no poner su rega pero bueno ya lo vemos un ratillo mañana ¡meng!